Ahora nos vamos a temas de pandemia. 132 cines en Beijing, China, reanudaron sus operaciones tras el cierre de un mes y medio por la última ola de COVID, con una taquilla que superó los 400 mil yuanes, un equivalente a 59 mil dólares. El lunes, Beijing eliminó las restricciones a las comidas en interiores y las operaciones de lugares públicos a medida que la situación de la pandemia de coronavirus mejoró en la ciudad. Sin embargo, la parte continental de China informó ayer sobre 44 nuevos casos confirmados de COVID transmitidos localmente, incluidos 35 en Mongolia Interior, 4 en Beijing y Shanghái y 1 en Sichuan, según el informe de la Comisión Nacional de Salud publicado esta mañana. Y aunque no se han reportado nuevas muertes por el virus, autoridades se muestran preocupadas tras el levantamiento de restricciones en el gigante asiático.